Hola, mi nombre es Adriana Valorangel, egresado de esta máxima casa de estudios. Quiero felicitar a TV Nicolaita por su 29 aniversario, ya que en estos 29 años de existencia han apoyado a toda la comunidad estudiantil, tanto de licenciatura como de posgrado, para la difusión de diferentes actividades y sus proyectos de investigación. Enhorabuena por TV Nicolaita y que sigan cubriendo muchos años más para seguir difundiendo todas las cuestiones académicas, culturales y deportivas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolaita Hidalgo.